Vamos a recordar Besos montudos de ayer Sobalote, sobalo ya Sobalote, sobalo ya Sobalote, sobalo ya Son de almendras para gozar, son de almendras pa' guarachar Son de almendras pa' tumbanchar, son de almendras para tretar Son de almendras para tretar Son de almendras para tretar Cuatro milpas tan solo han quedado, el ratito que era mío Ay, aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Al piso Teresa, sacale el brillo al piso Teresa Al piso Teresa, ponme la mano aquí pa' morirá Ponme la mano aquí pa' morirá Ponme la mano aquí pa' morirá Ahora que hay ambiente, goza mi gente 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 Ahora que hay ambiente Ahora que hay ambiente, goza mi gente Ahora que hay ambiente, goza mi gente Ahora que hay ambiente, goza mi gente Gracias por ver el video